La verónica y Toni, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Lo habíamos anticipado y estamos en este mood, en este flow de los vigésimo cuartos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. ¿Quiénes nos acompañan, Diana Verónica? Mira, estamos muy orgullosos de estar conversando con medallistas, ¿verdad? Con las medallas, los representantes de las medallas que ya tenemos en estos Juegos Centroamericanos en San Salvador 2023. Bienvenida Adriana Escobar, ella es atleta de Remo. Fue la primera medalla para El Salvador en los Juegos San Salvador 2023. Es ganadora de bronce en individuales, pero también bronce en cuádruple femenino, junto a Ariana Tausen, Carla Calpo y Anne Anne Ciro. Sí. Ok. Y bienvenida Adriana. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Yo soy súper feliz de venir a compartir con todos ustedes de mi deporte. Gracias. Y eso nos decía, que le encanta, que le gusta venir a hablar de... para incentivar, ¿verdad? Sí, no, es que por mí tendríamos 50 personas en la federación entrenando. Es que es un deporte muy lindo y me encanta compartirlo. Ahí sí que textualmente pasan remando todo el día. La remamos todo el día. La remamos. Y bueno, Amado de Jesús Alvarado en el Longboard Surf, ¿verdad? Primera medalla de oro para El Salvador en los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Amado de Jesús, bienvenido nuevamente porque ya has estado anteriormente con nosotros. Muchas gracias por invitarnos y estoy súper contento, la verdad. Puchica, ¿cómo no vas a estar contento? Es... es... bueno, pesan esas medallas, Adriana. Sí, sí. Duermen con ellas, ¿no? No, 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 pero sí las tengo a la par mía cuando voy a dormir. Y lo único que sí hacen ruido. ¡Qué bueno, ¿verdad? Porque se hacen sentir por el peso y porque están ahí. Adriana, ¿cuánto tiempo...? Contanos un poco sobre ti, porque decía Toni con Amado, hemos conversado ya, ¿verdad? A ti te hemos conocido por los medios a través de las competencias. ¿Quién es Adriana Escobar? Bueno, yo tengo 30 años. Desde que tengo más o menos 3 años empecé en la vida deportiva. Mis papás me metieron a todo lo que pudieron. Me metieron a natación, a gimnasia, tenis. Estuve en el... conocí todo el polideportivo de Merliot porque vivo súper cerca. ¿Y estabas en todas las disciplinas? Intenté todo, intenté todo y a mí todo me gustaba. Entonces ya en el colegio intenté básquetbol, vólibol, que es lo que siempre se prueba en el colegio. Y como tenía cerca el Club Maya, ahí estaba la Federación de Badminton y de Squash. Probé también eso. Y bueno, después estaba hablando con Amado, que él conoce a Jocelyn Alaví. Ella fue una de las que me motivó a ir a atletismo primero. Probamos ahí como 6 meses. Y ya después nos fuimos juntas para Remo. Ella pues partió para Surf y yo me quedé en Remo. Y ahorita llevo 11 años practicándolo. Remo, o sea, es como que pues sí, necesita uno un lago, ¿verdad? Sí. Para practicarlo. Aunque puede... hay máquinas, obviamente. Pero ahí la vi cuando iban entrando en la... cuando era... que van las 4. O sea, van las 4 cargando el... ¿Qué es la... es un... Es un bote. Un bote. Es un bote y son pesados. Especialmente ese cuádruple, estoy segura que pesa más de 40 kilos. Y llevarla... o sea, llevarla entre 4 mujeres es difícil. Es pesado. Es pesado. Aún así. Y mi bote individual pesa como 14 kilos y medio. Ese sí es más... 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 Más livianito. Más livianito, sí. Ajá. Pero sí es... es un mundo lo del Remo. A mí me fascina. O sea, tú siempre has estado en deportes. Sí, siempre. Yo no puedo estarme tranquila un ratito. Me fascina probar cosas, pero me quedé con Remo. Y tú, Amado, hubo un capítulo en el que te habías como retirado. O habías... ¿Habías dicho ya no? ¿Qué pasó? Y mira, tienes una medalla de oro ahí colgando del cuello. ¿La primera de oro para El Salvador en estos juegos? La verdad, pues, llegó un momento que dije, no, ya me voy a retirar. Porque no había apoyo de nada, pues. Ajá. Pero de repente llegó el presidente nuevo del gobierno y comenzó a apoyar el deporte y como que comenzó a motivarnos más en el surf. Y ahí fue como que empezamos a surfear más. Ajá. Y vos surfeaste desde chiquito. Yo comencé a los nueve años con un buggy de ahí con una tabla. Y yo vendía artesanías. ¿Tú andabas ahí en el puerto vendiendo artesanías? Desde el puerto hasta el tunco. Ajá. Y por ahí conocí a Mario Amaya, que andaba de fotógrafo. Y yo quería competir, pues. Yo le decía, ¿es boya? Yo no lo conocía mucho, pues. ¿Boya? Decía. ¿Quiénes le dicen boyas? En el argot del surf. Para nosotros, boya es como que... Ya es el apodo de nosotros, pues. Pero boya es como para el que está aprendiendo y que no puede ni pararse. Ajá. Que es una boya. Ajá. Pero yo le decía, ¿puedo dejar los collares aquí a algún lado? Y mi mamá no sabía. Nadie sabía. En la casa yo me metí a competir, pues. ¿Y en la tabla de quién? Prestada a veces. De cualquiera. Ahí me las prestaban. O sea, tu curiosidad y tu deseo. Vos te hiciste chero de la majada, por así decirlo. ¿Verdad? Sí. ¿Y dejabas la venta a un lado? Me la cuidaba Mario. Ajá. Ah, pero... O sea, Mario es como tú. Aquí presente. Ajá. Mario Amaya. Mario Amaya, que ya estuvo al aire hace un ratito con nosotros. Es como tu padrino, pues. La verdad, yo lo quiero más que padrino. Casi como un papá, pues, porque siempre ha estado en las buenas y en las malas conmigo. Me ha visto crecer. Y llegó un momento que me dijo... Me vio surfeando en tabla larga, en longboard. Y en una competencia me vio bien y me dijo, ¿eh, boya? Me dijo, vos no sos tabla. Métete en longboard mejor. Ahí va a ver resultados. Y, pues, gracias a Dios, aquí estamos. Tuvo buen ojo. La verdad, sí. Buena mano. Ajá. Qué lindo. ¿Cómo fue? Tal vez me coronó el campeón nacional. Ah, y la hice. O sea, lo que pasa es que los dos han hablado de algo que creo que es bien importante. Los deportes tienen que gustar, ¿verdad? Se divierten. Se divierten. Y, Amado, con la tabla tradicional, no sé, de surf. La longboard. No, la otra. La tabla corta. La tabla corta, que es como la que más vemos, entendería yo. Lo hacías, pero no era que, así como que. En cambio, en la otra, en la longboard, que es la larga y más ancha, ¿verdad? Ahí vos, ahí te sentías tú, Amado. La verdad que me sentí súper contento porque fui el primer salvadoreño que empezó a caminar en la tabla y sacar los deditos de la punta de la tabla. Fue como que eso me dio mejor puntaje a mí para siempre estar ganando los campeonatos. Y ese es el famoso. Hand five que se llama. Hand five y el hand ten. Ajá. Sí, vos me explicabas eso, ¿verdad? Que eso ya es más difícil, sacar los deditos en la punta y enroscarlos así. Ya con los dos pies ya más difícil. Afianzarte. Puro perico. Sí, cuesta el equilibrio. Ajá. Ajá. Y entonces, y vos dijiste, esto es lo mío, Amado. La verdad que ahí empecé y pues hasta el día de ahora estoy siempre con el hombro. ¿Esto es como un trabajo, pregunta para ambos? Es decir, están todo el día, y ayer nos lo decía Grecia, en natación artística, o sea, están todo el día dedicados a entrenar. La verdad yo, pues ahora, yo trabajo en anda. Y la verdad, pues, para mí es súper difícil como entrenar dos veces diarias, así como que ir en la mañana hasta como hasta las diez y ir de dos hasta como las seis y media de la tarde ya es difícil para mí. Sí, pero gracias a Dios, antes de los juegos, anda, el presidente Rubén me autorizó un permiso de tres meses, once días. Saludos Rubén, Rubén nos escucha. Y me ayudó, pues, para poderme preparar. Y ahora, pues, estuve súper contento porque lograba entrenar desde las dos de la tarde y ya no estaba con aquella mentalidad que tengo que ir a trabajar porque yo entro a las cuatro de la tarde. Ya, pues, me iba sin compromiso de nada a surfear y ya regresaba tranquilo a descansar. Todas tus energías estaban, están enfocadas, es lo que tú dices. Y usted, Adriana, nos contaba antes de ir al aire que es maestra. Sí, sí, de profesión, solo que todavía no estoy trabajando, pero siempre tengo proyectos así por aparte. Por ejemplo, soy la presidenta de la Comisión de Atletas de aquí, del Comité Olímpico de El Salvador, estoy en la Comisión de Atletas de Panam Sports, en el Consejo de Atletas de La Guada. Entonces, de vez en cuando me toca trabajar. Por ejemplo, el viernes tengo una reunión de tres horas. Entonces, como que me toca trabajar, pero bien poco. Entonces, sí le puedo dedicar bastante tiempo al entrenamiento. O sea, tu trabajo está relacionado al deporte. ¿Qué implica ser la presidenta de la Comisión de Atletas? Ser la representante de los atletas ante el Comité Olímpico de El Salvador. Por ejemplo, estoy sentada en el Comité Ejecutivo. Entonces, cuando estamos hablando de algo relacionado a los atletas o algo que puede, de alguna forma, involucrar a los atletas, yo alzo mi voz y yo hablo y yo digo, como, ok, esto nos puede afectar a los atletas de esta forma o nos puede beneficiar de esta forma. Entonces, hago más que todo una representación de atletas en estas diferentes organizaciones. Pero mira, qué interesante. Tú sabías eso. No, no, no. Yo me quedé satisitado ahorita. Sí, ya te representan. Sí, mira, pero eso es un gran compromiso, Adriana, porque tú sos el eslabón, el enlace. Sí, a mí por eso me encanta hablar con atletas. Yo siempre que estoy en algún lugar, siempre le dedico tiempo a hablar con todos porque me gusta escucharlos. Ahorita, por ejemplo, yo no sabía todo lo que él sabe. ¿Qué necesitas, Amado? Hoy es cuando. Hagamos la lista. Hagamos la lista, Amado. ¿Qué necesitas? Ahora le decimos a Adriana. Pero sí, es algo que me ha apasionado. Desde el 2015 empecé con Pan Am Sports y siempre trabajo para involucrarme un poco más, un poco más. Y yo con gusto escucho a los atletas para saber qué es lo que necesitan, algo que les haga falta o algo que necesiten que sea llevado al Comité Olímpico del Salvador. Sí, o sea, que ojo cohes, ¿verdad? Pongan atención también porque cuando habla Adriana hay que tomarla en cuenta. Y ellos son muy buenos. Siempre me escuchan, siempre me toman en cuenta. Saludos, Armando. Saludos, Armando. Mira, antes de continuar, quiero leer este comentario. A Gloria Ramos. Gouge. Sí. Que ayer tuvieron un resultado impresionante en atletismo. Muchas felicidades. Tosk nos escribe y es que ya se va a meter a trabajar. Dice, buenos días, antes de irme a trabajar, quiero felicitar a estos grandes atletas. Su esfuerzo y disciplina ha sido recompensado con el gane de estas medallas. Todos estamos orgullosos de ellos. Darles gracias también al INDES, al gobierno central, por haber realizado estos juegos. Bueno, es parte del ciclo olímpico, ¿verdad? Es parte del ciclo olímpico. Y nuestro lindo El Salvador. Ese sentimiento es compartido por todos los salvadoreños. Amado de Jesús, tú dijiste algo que volviste porque comenzaste realmente ahora sí a sentir apoyo. ¿Usted piensa lo mismo, Adriana? ¿Qué es lo que ha cambiado? O sea, en Remo, por ejemplo. Y ojo, que el anterior presidente del INDES, aquí en Aguayo, le enviamos un gran saludo. Del COES. Del COES, perdón. Del COES era, digamos, era remero también. Sí, no, él nos apoyó mucho de parte del Comité Olímpico. Desafortunadamente, de parte de INDES nos retiraron el apoyo por cuestiones de la federación. Entonces, pasamos desde el 2016, creo, hasta el 2020 sin apoyo de parte de INDES. Pero yo he sentido un cambio totalmente diferente porque a mí, de los 11 años que yo había estado aquí en la federación, han sido estos últimos 2, 3 años que he empezado a recibir apoyo como una beca. ¿Cuáles son esos cambios? ¿La beca, por ejemplo? La beca, bueno, ahora tenemos botes nuevos, tenemos remorgómetros, los que habíamos hablado hace poco, que es la máquina estática. La máquina, ajá. Y apoyo en general, o sea, me hablan, me escriben de INDES, ¿cómo estás? Nuestro gestor nos escribe de vez en cuando, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿Qué es el gestor? Es la persona que está encargada de nosotros, de INDES, que está, que vela como por nuestras necesidades. O sea, en la federación hay como un representante del INDES dándole seguimiento a cómo está la federación, cómo van y lo que necesitan. Exacto. Que es Cristóbal, un saludo a Cristóbal. ¿Y esa figura no existía antes? Que yo supiera, no. Ok. Pero sí, se siente un antes y un después totalmente. ¿En la beca en qué es, Adriana? Es la beca de Esfuerza y Gloria, que es la que se habla siempre. Ajá. Y está separada. Hay un grupo de atletas que recibe esta beca y hay otro grupo que recibe otra beca, que es un poco más de dinero, pero ambas becas son muy buenas. Y ese dinero lo utiliza, lo debe usted invertir en su deporte. Sí, sí. Yo lo ocupo únicamente para mis suplementos, la gasolina que ocupo para ir a entrenar. No es como un dinero que lo reúno para ver que sale con mis amigos. Incluso me podría comprar tenis ahorita. No, no, no. Tenis sí, pero me refiero a los tacones. Sí, es decir, está para ser invertido en la disciplina. En todo lo que tenga que ver con tu desempeño en Remo. Y en el caso, Amado, decías también, te habías, estabas un poco decepcionado porque no sentías apoyo. Hablarnos de esa transición. Sí, la verdad que, pues, antes con los presidentes anteriores no teníamos apoyo. El surf creo que no existía para ellos. Era poco apoyo. Me recuerdo, si más o menos, en 2013 la federación me fue a buscar porque yo soy guardavidas de Cruz Roja. Yo nadaba todo el tiempo. El paso del hombre. Y en los Juegos Bolivarianos de Perú había una categoría que se llamaba PRON, de remar acostado en la tabla. Y la federación me fue a buscar a mí para que yo fuera a competir nadando en la tabla. Y yo les dije, sí, está bien, yo voy. Pero yo no tenía absolutamente, pero ni un dólar para ir. Porque en ese entonces no tenía trabajo. Y, pues, hablando con Mario, me dijo yo, él conocía a Morena Valdés, que en ese entonces no era ministra de turismo. Ella estaba en Marca País de Proeza, si no mal recuerdo. Estuvo en Marca País, pero también estuvo en otras instituciones. Sí, me dijo, mira, yo tengo una amistad, puedo decirle si nos colaboran, busca con amistades y les colaboran. Él me consiguió un dinerito ahí con esa gente y de repente un amigo mío me dijo, hey, yo conozco a Nayib, el alcalde de Nuevo. Le voy a decir, tal vez te regala algo para que vaya. ¿El alcalde de Nuevo Cuscatlán? En el que al Día Nuevo. Y le dije, no, a querer si no es del puerto. Le dije, no, hombre, me dijo, él sí va a querer porque apoya el deporte, me dijo. Y eso fue en la mañana que estábamos surfeando con él. Y como al mediodía me estaba llamando, hey, voy a, me dijo, te quiero como a las dos de la tarde. ¿A dónde? Aquí en Nuevo, me dijo, en la casa de Nayib, me dijo. Quiero conocerte y te va a dar un apoyo para que vayas a Perú. Y cabal, llegué y me dijo, ¿qué querés, me dijo? Ahorita no tengo ni para las sodas, le dije yo. No, no te preocupes, me dijo. Vas a llevar dinero para que te des tus gustitos, me dijo. Que la federación en ese entonces, no, Comité Olímpico, no apoyaba mucho el sur, pues, porque nos daban, por ejemplo, solo el boleto aéreo, la estadía en el hotel y nos daban solo un uniforme para andar en el evento, nada más. Eso era todo. Eso era todo. Y nada más el refrigerio en el hotel, nada más desayuno, almuerzo y cena. Ni refrigerio para nosotros. Lo que hubiera en el hotel y, ajá, nada más. Nada, ajá. No, y ahora, pues, con este presidente nuevo, pues, el gobierno central, las entidades que están atrás de él, Yamil Bukele, que está apoyando bastante el surf, me recuerdo una vez que él se reunió con nosotros y nos dijo, hoy sí va a haber apoyo para ustedes. Cuando nos metieron el surf city y todo, creo que eso nos ayudó a nosotros. Hoy estábamos en una… uno se enoja, es como una novia tóxica, decimos aquí con Emerson el tema de la Selección Nacional de Fútbol, que, pues, sí, quedó en último lugar en su grupo en la Copa Oro. Y aquí todo es fútbol, 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 fútbol. Y yo decía al aire, allá afuera hay dos atletas de otras disciplinas que mucho de lo que se invierte en el fútbol debería invertirse en otros deportes y en estos atletas que están logrando medallas. Y por el otro lado, la gente concordaba con nosotros también cuando decíamos… porque un oyente decía, hoy estamos como ávidos de héroes nacionales y de ir a los escenarios deportivos porque los hemos visto llenos. ¿Qué opinan ustedes de esa… de esa, digamos… o sea, está bien el fútbol, pero también está Remo, está el surf… Y están dando resultados. Y están dando resultados. La verdad que, pues, yo creo que ahora… Está Yuca la pregunta, ¿verdad, Adriana? Sí. Creo que ahora… Le vi la cara, le vi la… Le vi la cara en la ecuación, así. Yo creo que ahora, como otros deportes, pues, está Remo, surf, creo que… Ahora hemos estado viendo las noticias y todo, creo que sacan surf, Remo, no están sacando fútbol, creo que es mejor para nosotros. Bueno, atletismo, la medalla de oro de ayer de… Atletismo, de oro, tiro con rifle también que fue oro. Pablo Ibañez, ¿verdad? Pablo Ibañez, sí. Pero yo también siento que el tema aquí viene que necesitamos más gente practicando deportes porque, por ejemplo, en Remo, y me imagino que también en surf, pero si tuviéramos más mujeres, si tuviéramos más hombres practicándolo, seríamos más en el equipo. Ahorita fuimos pocos. Las otras delegaciones tenían más, tenían hasta suplentes. Nosotros no teníamos suplentes. Entonces, yo siento que si tuviéramos más atletas, tendríamos muchas más medallas, muchas más oportunidades. Y más en el Remo Femenino, que yo siento que ahí hay bastante potencial para ganar más medallas. ¿Qué pasa si pasaran regalando tablas ahí abajo de todos los hipotes del puerto? Y digo, no sé, tú surfeabas en tabla prestada. Sí, la verdad que... No, Yamil lo hizo. Una vez donde yo vivo, Playa Conchalío, llevó a regalar tablas a los niños y los motivó porque ahora si usted va a la playa a ver, andan como 10 niños surfeando. Y todavía hay niños que andan tablas que Yamil regaló, pues. Eso fue como que gran bendición de Dios para todos. Y ahora, pues, gracias a Dios, la tabla con la que competí en los Juegos Centroamericanos en el Caribe, la obtuve gracias a Alin, después él me la compró. Y Comité Olímpico me mandó a prepararme antes de los Juegos a Perú. Me fui a una base de entrenamiento de 16 días, entrenando full para esto, para los Juegos Centroamericanos. Y tienes entrenador, o igual, que casurfer. No, Mario siempre me apoya ahí con la foto y todo y los consejos, pero hay un amigo que se llama Fernando Menjíbar, que él es guardavidas de Cruz Roja. Y yo me escuché que él era entrenador de física, pues. Y hace dos años yo hablé con él y le dije, profe, no le gustaría entrenarme de física y corregirme un par de errores ahí. Sí, porque yo, ahorita que lo vi más temprano, le dije, te veo bien delgado, porque te había visto otra vez y estabas. Así como yo. Un poco redondito. Pero ya tenemos dos años trabajando con el profesor Fernando y hemos visto el cambio, pues, porque bajé de peso, corregimos un par de errores y ahí vamos paso a paso. Amado, pero entonces te has preocupado. Lo que pasa es que ver una disciplina deportiva no solo es irse a subir a la tabla. No, verdad. Igual no es solo de agarrar el par de remos, Adriana, y empezar a abraciar, verdad. O sea, implica un montón de actividades, la alimentación, el sueño. Y alguien que te está diciendo lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Y lo que tú estás diciendo, ¿cómo cambiar mi condición física? Porque yo necesito, o sea, para subirme a la tabla necesito buena condición física. Esto incluye también alimentación. Adriana, tú decías que con el dinero que se te da esta beca de esfuerzo y gloria, te permite comprar los suplementos alimenticios que necesitas también para una alimentación adecuada. O sea, es un trabajo de un montón de situaciones. Sí, porque entra el nutricionista, entran los suplementos, entra el entrenamiento, la preparación física. O sea, es un círculo que se tiene que cerrar. Yo le he dicho, yo a esta competencia fui en mi mejor condición física. Nunca había estado como esta competencia. ¿Y qué tal el aspecto psicológico? ¿Trabajan también en eso, Amado? La verdad, yo les voy a ser sincero. ¿O qué caso, Orfer? Esto se conoce. La verdad que él me aconseja mucho, como que hablamos casi siempre todos los días, hablamos una vez al día. Y con el profesor Fernando fue como que yo hablé con él, pues yo lo busqué. Profe, yo quiero enfocarme para dar resultados. El presidente está dando apoyo y todo, pero nosotros tenemos que dar resultados también. Porque si no ves resultados ya no nos va a apoyar. La verdad que, gracias a Dios con ese proyecto de esfuerzo y gloria, yo no estaba en el esfuerzo y gloria, pero hablamos con el profe. Tenemos un resultado para pedir. Y no pedimos. Nos dijeron, ya estás en el proyecto de favor y gloria y estoy súper contento, la verdad. Pero porque vieron tu esfuerzo también. Exacto. Y el compromiso. No, y la verdad que pasé una semana antes de los Juegos, me enfermé, pasé súper enfermo porque pasé desde marzo viajando, entrenando, me fui a los Panamericanos, a Panamá, el Mundial de El Salvador, que fue. Y no he parado, pues, de entrenar fuerte. Y quiero seguir entrenando más fuerte y espero el apoyo de ANDA. O sea, pues, a mí me gustaría como que enfocarme solo en el surf profesional, no andar con la mentalidad que tengo que trabajar, ¿me entiendes? Creo que eso sí estuviera súper contento yo y creo que diera más resultados. ¿Dieras más resultados? Sí. Enfocarte solo en el deporte. Porque ya no me vieron con la mentalidad, tengo que trabajar, tengo que ir a tal lado, porque así me tocaba. Pues, antes de estos Juegos, como que entrenaba de seis hasta como las ocho para guardar energía y me iba como a las once de la mañana hasta las dos de la tarde entrenando porque ya a las tres y media ya voy para mi trabajo. O sea, que tu trabajo es de... De cuatro a once de la noche. Adriana, ¿le va a tocar llevar este tema al Comité Olímpico? Sí, definitivamente. Sí, es algo que ya lo hemos hablado, sí. ¿Cómo lidian otros atletas de otras disciplinas también con esta situación de, pues sí, eventualmente no, tengo que llevar dinero a la casa, tengo que pagar mis deudas, mantener a una familia. Sí, en parte me gusta y en parte no me gusta porque me gusta porque se preocupan de su vida profesional, es algo que yo también hago, pero a la vez es algo que yo esperaría que con el tiempo se fuera mejorando. Yo siento que ha mejorado un porcentaje, pero definitivamente falta ir mejorando otro porcentaje. Si tú dices, a ver, han comenzado los cambios para mejorar, ¿verdad? Pero esto es un proceso, no es que estemos en el mejor. Ayer Grecia nos contaba que el equipo de natación artística de México, que son seis u ocho, no me acuerdo cuántos son, viven juntas en la misma casa. Desayunan juntas, almorzan juntas, cenan juntas, entrenan obviamente juntas. Y salen los fines de semana, ¿no te dicen? Es como un internado. Es como, y les han puesto casa. Ajá, y les han puesto educadores, pues, ahí estudian también. Es que es un mundo, yo por ejemplo estuve en Chile ahorita y estuve tres meses entrenando antes de los juegos y la forma en cómo tienen organizado el deporte ya es increíble. O sea, incluso a los atletas les pagan, sobre su beca, les pagan AFP para que poco a poco ellos vayan metiendo dinero en sus AFP. Claro, para el momento de jubilarse. Entonces, es que, y eso, esta idea que me la traje de Chile es algo que yo quisiera proponer, a ver si a alguien me interesa, porque yo también siento que el retiro va a ser un momento bien importante para los atletas. Sí, porque la vida de un atleta es corta, ¿verdad? También. Y cualquier cosa lo puede cortar, o sea, una lesión, y puede ser de la noche a la mañana o sin esperarlo. Entonces, sí, hay bastante por donde... O sea, hay que hacer un plan de vida, ¿verdad? A la gente que está en deporte de alto rendimiento. Tenemos que hacer pausa. Yo no sé si ustedes pueden comer comida de mortales ricas como la que nos trae San Martín. Ya vamos a ver qué es que se puede y qué no. Ya terminas en tu participación, ¿verdad? Sí, y Amado también. Ah, entonces sí, ahorita, ahorita un día no va a pasar nada. Tres de queso y cinco de chicharrón. Yo creo que, no, ya no me como, fíjense, ya no. Ya no, antes sí. Antes me comía cinco pupusas. Y ahora, tres. Ahora lo más, tres. Ajá. No, pues sí, porque tú te has preocupado, te has educado. Pero lo he puesto yo, mi meta ha sido mi persona solo, pues. Ajá, ajá. Que más hay un compromiso. Y el profesor que está tres veces diario me habla. Amado, ¿cómo estás? ¿Ha entrenado? ¿Ya comiste? ¿Qué comiste? No hemos metido una mentalidad los dos solos, pues nos hemos puesto un objetivo. Por ejemplo, nos pusimos el objetivo de clasificar a Santiago, lo logramos. El mundial de quedar lo más lejos que pudiéramos, quedamos 17. Y el segundo objetivo era medalla de oro a los centroamericanos, lo logramos. Ahora, pues, ya vamos por el tercer objetivo, que es Santiago, agarrar podio. Y, pues, prepararnos fuerte. Podio, podio de Santiago. Podio es el objetivo. ¿Usted también va para Chile? Sí, ya clasificada, clasifiqué en abril. Ajá. Así que, a ver qué tal. No está mi categoría, porque aquí competí en la categoría ligera. Yo soy chiquita y soy livianita. Y allá, pues, solo está la categoría abierta, que normalmente es de mujeres de más de 1,70 y arriba de 60 kilos. Así que, a ver qué tal. Bueno, sí, porque tienen brazos más largos. Sí, el cuerpo es más larga. La remada es más larga. La remada es más... Sí, pero ánimo, ánimo. La espalda más ancha, dice también. Bueno, vamos a ensayunar rico. A ver, dale así. Mira, mira. Sí, esa remada. Chúcao. Bueno. Hágalo usted, amado, amado, amado. No, no, no. Buah, buah, buah. Es malo. La malo. Sí, la malo. Ey, ya vino San Martín. Hágalo, compañero. Ay, Dios. Buah, 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 buah. Buah, 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 buah. Pero quítese la camisa, porque... No, voy a ver. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No importa, entonces se le ve, pero él quiere hacer la competencia con mangalar. Queremos que vayan con la mente tranquila. Sí, sí, que no lleven esa imagen en su memoria. Ya vino San Martín. Lo mejor es croissants. Disfrútalos en San Martín. Escoge entre el relleno, entre relleno jamón de pavo y queso cheddar. Y para los amantes de la Nutella, croissant bicolor relleno con Nutella. Elaborado 100% con mantequilla. ¿A dónde los encuentra la gente? En tu San Martín preferido, también lo puedes pedir a domicilio al 2215-1515. O que hagan como nosotros. Utilizamos los servicios de línea rosa. Adriana, te recomiendo línea rosa. Es una... ¿La conoces ya? No, no, no. Es una línea de transporte que es conducida por mujeres. Son taxis conducidos por mujeres. De mujeres para mujeres, para que vean más seguras. Y transportan mujeres. Me encanta. Brindándote comodidad, tranquilidad, confianza, seguridad. ¿Y a dónde puedo conseguir el contacto? Al 62004491 al WhatsApp. O baja la aplicación línea rosa app. Seguridad, comodidad 24-7. Buen provecho. Vamos a la pausa. Regresamos. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo escogen? ¿Qué? 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 Yo? ¿Qué? 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 Yo? Yo? ¿Qué? 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 Yo? ¿Qué? 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 ¿Cuáles? ¿Qué? 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 Yo? ¿Qué? 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 Si estábamos hablando con Amado que ojalá nos podamos ir con tiempo a Chile porque sí, el viaje a Chile es muy largo, toma casi un día y llegar a los lugares, él tanto como yo no vamos a competir en Santiago, así que creo que va a ser bastante importante ir con tiempo, yo probar mi bote, porque el bote con el que voy a estar compitiendo allá no es mi bote que ocupo acá, entonces tengo que ir a aclimatarme un poco, así que... Y a reponerse del viaje, lo que tú dices también, ¿verdad? Porque el cuerpo se cansa. Más comentarios, no sé. Rapidito porque son las nueve y nos dice Sheila que tenemos que terminar, si hay competencia de fútbol playa femenino. Sí. Ahora. Femenino, no, que si hay... No, 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 solo hombre. Solo hombre, está en los Juegos Centroamericanos, ¿verdad? Sí. Ok. Y en el, y en el, bueno, ¿y hombres en remo? Ah, sí. Sí hay, sí hay. Sí. Sí, ahí, ahí sí he visto. Exacto. Sí. Pero en estos Juegos también hubo. Ok. Saludos, dice el número 9824. Felicidades a los jóvenes, a los atletas de alto rendimiento. Ese debe ser su trabajo y debe ser remunerado. Conocí a la señorita Escobar de niña, dice. Creo que llegaba al Banco Salvadoreño. Sí. Donde su madre era la licenciada Norma de Escobar. Sí. Y yo allí trabajaba. ¿Cómo? Ella, la persona que escribe. Es Carlos Cedillos, dice. Ajá, trabajaba en el Banco Salvadoreño. Me voy a acordar, saludo. Sí, yo desde pequeñita fui al Banco Salvadoreño porque mi mamá ahí trabajaba. A mí me da risa porque toda la gente me decía, no, si tú te metías abajo de las, de las mesas. Del escritorio. De los escritores. Y andabas jugando. Esa era mi diversión. Mi mamá siempre me llevaba porque incluso yo estudiaba en Campo Verde, que aquí quedaba muy cerca y el Banco Salvadoreño quedaba aquí cerca porque era el que está aquí. Mi mamá terminando de estudiar me traía aquí a comer dulces y a comer. A galerías. A galerías. Sí, aquí en galerías. De mis mejores recuerdos de la niñez es comer con mi mami y luego me iba al banco con ella a trabajar. A trabajar. Le llevaba los papeles de un lado a otro. Bueno, saludos entonces a Norma de Escobar, tu mami. Y en el caso tuyo, qué alegría, mira, de vender collares a donde estás ahora, amado, y lo que te falta. Así que, qué alegría me dan estas entrevistas de la Verónica. Es satisfacen mucho a la, son ejemplos a seguir que motiven a otros a, a practicar deporte y ¿saben qué? Dentro de todas las malas noticias que siempre se dan, qué bueno escuchar buenas noticias de parte de ustedes. Y aquí tenemos otro obsequio, otro obsequio de parte de Cherito Café. Aquí apoyamos el consumo local. Este es un café 100% salvadoreño. Atrás, atrás está ahí. Ahí se sienten los orificios. Los dos son cafeteros. Yo no. No. Yo no. Desafortunadamente nunca tomé el hábito. Ajá. Y en tu casa, pero tu casa. Norma. Mi mamá, mi mamá, mi papá, absolutamente, mi papá es fan, él va a estar súper feliz. Es más, ellos están en la vía. Están en la vía Centroamericana. Exacto. Y me invitaron a tomarme un café y nunca fui porque nunca me dio tiempo, pero gracias. Cherito Café es el café oficial de Diana Verónica y Toni, pero aquí están y están Sheila y vino Leo. ¿Está Leo? No, no. Bueno, pero ahí están en la vía Centroamericana. Ahí está el Cherito también. Lo que me gusta es el Cherito con la tabla de surf arriba. Está bien bonito, la verdad. Bueno, que lo disfruten es un obsequio. Gracias. ¿Verdad? Gracias nuevamente. Sigan adelante y cuenten siempre con este programa, ¿verdad? En lo que le podamos servir, estamos a la orden. Y para los que ustedes así, como ustedes se han sentido feliz con el Cherito Café, yo sé que muchos allá afuera quieren Cherito Café. Los pueden contactar a través de las redes sociales, en Instagram y en Twitter como arroba Cherito Café punto S.B. Que esta plática que hemos tenido con ustedes, señores, sirva de motivación para muchos otros. Si usted la quiere volver a escuchar, ponga mucha atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.es, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Siga a Diana Verónica y Toni la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Siga a Diana Verónica y Toni la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Apple Podcast, Apple Podcast, Apple Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.